Cuando el nido tembió y salió a sacrificio Para probar el cielo a Abraham Abraham tomó a su hijo querido Y subió al simón de morir No te cuero por Dios en la vida Tu no afuera ni la ley El más de cojero no va a empezar Para probar el cielo a Abraham Por su hijo tú ni te preocupes Y Dios no deberá Yo no tengo caos, Dios proveerá Me puede dejar que te da, Dios proveerá Si el cielo puede pasar, Dios proveerá Son las muertes necesarias de mi vida, Dios proveerá Son las muertes necesarias de mi vida, Dios proveerá